Nolo, Guataúba y el mejor, yo Se enciende la disco y puedo verla modelando Déjense llevar por el ritmo, siguen bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar y yo voy a hacer que baile Se enciende la disco y puedo verla modelando Déjense llevar por el ritmo, siguen bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar y yo voy a hacer que baile Mami no se cortan tus guillaeras Por las pasarelas que te pasaste la regla Tú sos también buena y esto me suena Que hay problemas en ladito Pues todos te miran y quieren bailar contigo Y tú con el pelo te juegas y de lejos le pucheas Dejándole esa vela a toito que tú estás conmigo Suelta, tú le das hasta abajo Suelta, la música te pone revuelta Tú casi caliente ve bien violenta Le diste hasta abajo revuelta y suelta Tú le diste hasta abajo suelta Mi música te pone revuelta Tú casi caliente ve bien violenta Dale hasta abajo revuelta Mi puta, mi puta Suelta, tú le das hasta abajo suelta Suelta, la música te pone revuelta Tú casi caliente ve bien violenta Le diste hasta abajo revuelta Y suelta, tú le diste hasta abajo suelta Mi música te pone revuelta Tú casi caliente ve bien violenta Dale hasta abajo revuelta DJ Nelson Se enciende la disco y puedo verla modelando Dejense llevar por el ritmo Sigan bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar y no voy a hacer que baile Se enciende la disco y puedo verla modelando Dejense llevar por el ritmo Sigan bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar y yo voy a hacer que baile